Está el pollo, le restira su pescozo para que se muera. ¿Quieres ya los días? Ya. ¿Ya está? Ahora lo voy a colgar aquí para que se le baje la sangre. Lo voy a colgar aquí. Lo voy a apretar. Es que es chévere. El agua caliente ya se pela. Se pela para que se le salga la pluma. Se le caiga la pluma, le quita uno la pluma. Para las patitas, para que se posa también. Ya se le cae toda la plumita. Está tiernito y lo voy aquí. Ya está con ellos. Lo voy aquí para que se le pierda la patita. Sí, eh. Ya se pierda la patita para tirar la patita para allá. Al final le voy a echar con el agua. Se ablanda el agua. Pues no. Yo los vendí todos. Tenía yo harto. Eran como... con pollas. Las pollas no, pero esas las dejé para que pongan. Y quiero comprar unas. Porque cuando me salieron puros gays, yo quería yo pollas para que pusieran. Entonces me salieron puros gays. Entonces ahí los vendí, pero voy a este... Sé que voy a ir a comprar unas pollas para que pongan. Unos días que tenga yo doce, pues ya... Luego cuando ponen otro, pues... es una buena... Por eso nacieron en la casa. Unos nacieron en la casa y otros les compré. ¿Más eso? ¿Más eso? Y van por allí, van a rascar, van a comer gusanitos. Se lava bien y ya este... Se le quita toda, todita la plumita. Pero es más natural comerse un pollo más así porque es más sano que comprar ese pollo que venden en el lado. No, porque a veces no sabe uno que este... El al sol viene de ese pollo, viene enfermo, quién sabe. De eso vienen las gripas fuertes. Porque si el pollo viene... Se come uno el pollo con... Que está enfermo. Mmm... Entonces da unas gripas, pero súper fuerte. Pues esa gripa, no me acuerdo cómo se llama la otra gripa. ¡Joder, no! Yo a mí me dio esa cochina gripa, una cochina gripa que... Y hasta la vez... Le tengo miedo a esa gripa. Veinte días no vine a trabajar. Todavía estaba ella, no vine a trabajar porque sentía yo que me iba a morir. De eso, si no les importa. Si ellos lo venden, ellos no les importa que... Que esté este... Pues yo casi... Casi tocó ver un día. Venía el carro. Pero venía el carro así de que traían pollo. Ajá. Lo vi por allí en la plaza. Un... Un carrer de pollo. Y yo ya me di cuenta que eso es lo que se enferma a uno. O sea, unas gripas que vienen pegando fuertes. Que cuartes está uno comiendo pollo enfermo. Tiene mucha pluma chiquita. Ajá. Y da mucho trabajo. Un papel por ahí, lo voy a quemar. No es pa'l mole. Es que luego se va a toser porque está tiernito. El mole va a ser un molito aguado, nada más así. Con el pasote. Ajá. Es que se usa pero para mole espeso, así sí lleva. Lleva más harto. Ajá. 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 A ver, ¿cuál es? Ajá. 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 Y el chileancho, ¿es eso? Todo el diablo. Todo el diablo. Nerez. ¿Se mueve el maestro con la esposa? Los intentos serán más cosas. Vivir seis meses para después hacer comida. No necesito el pollo para eso. Para eso es. ¿Cuántos trabajos da para criar un pollo? Que se enferma. Que lo cura de la garganta. Que le echa el rocuro y que le da su pastillita. Y que como cristiano se cura el pollo. Que le dio diarrea. Se le da su pastillita, su pesito. Mejor se lo voy a echar ya que está bien casado. Creo que todavía falta un poco. Yo puse agua caliente para que no le eche agua fría. Para que este... Para que se coza rapidito. Para que se coza rapidito. La di limited room for travel�가 sin este líquido de comida. Se coza realmente de la gunstore. Sí. Con la capacidad de un griego para combinar una caja de cigarros bots. No le eche acorde su peso. They do not track theurança in the alles' o zelfco.. Pansó que hay mucha Icelandic artículos. No lo hagas. Cuando le eche y se va acorde su peso. ¿Con qué trabajos van a comprar unos cigarros, si van a estar así? Ya, no, no. Desvío uno, dile cinco pesos. Pues ya el resultado final. Bien. Sí, también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.